La banda derecha, el que va aquí por la banda izquierda, tiene que cerrarse ya para ser otro delantero, no tiene que quedarse aquí estático, tiene que cerrarse. Hay que meter esos centros también, hay dos rezagos, hay que meterlos. Los tiros de esquina, que los haga alguien que los haga bien, aquí desperdiciamos cuatro, aquí desperdiciamos cuatro tiros de esquina la vez pasada, bien desperdiciado. La falta de las tiras de esquina, ¿me entiendes? Es pollo, cuando sea para enviar a un centro que no te la quiten, no lo pones allá, ya ves. O cuando te encasco confianza, te cerras y vas por. Vamos, vamos, vamos. Ya sea que estés en casa ahora, o soñando despierto con volver, haz de esta tu hora dorada.